La última kawasaki que dejó mi papá ya en los billares, ahorita nos lo vamos a tomar. Alejandra, salud, yo con mi kawama. Mira, Alejandra también está tomando su, comiendo su, ¿cómo se llama? Camelón al majo viejo y langosta. Mi cuñado me lo invitó, bien rico, gracias cuñado. Ya está, bueno. Adicioso. Yo voy a echar el último, salud, salud papá, mamá, vale. Como lo echaba papá. Que se vea la marca todavía. Directo desde San Peter York de los billares. Y directo de la botella. De la botella, ya. La última kawasaki que dejó papá. ¿Qué le pasa el rudaño ahora? Ah, no, un año. Un año. Bueno, ya. 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 Gracias.